Entra, entra, entra por abajo, entra por abajo Entra por abajo ¿Ha batido uno? No te veo, que ya ha batido uno Sí, lo ha batido, lo ha batido, lo ha batido Vale, baja confirmada Vente por aquí, vente por aquí, no, no, no Vale, vente por aquí Hay gente, hay gente, está aquí al lado, es en esta puerta Y lo tengo aquí, ¿eh? Coge tú el papel, yo te cubro la caja Aquí está Ha batido, ha batido uno, coge el papel Más para acá, ¿lo has cogido? Lo tenemos por aquí, tío Equipo aniquilado, equipo aniquilado No, no, no No, 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 no Gracias.